Hola, mi nombre es Catalina y yo hoy les voy a hacer unos rollitos de huevo con queso y los ingredientes son huevos, queso, aceite y para acompañarlo lo voy a acompañar con unas calabacitas, le voy a poner sal, ajo y para acompañarlo van a ser tomatitos a cherries y aguacate. Y ahorita vamos a empezar a pues a mistear el huevo, quiero enseñarles cómo lo voy a hacer, les quería decir que aquí ya separe la yema y la clara, esto fue la clara y este la yema y ahorita lo que vamos a hacer es ponerle un poco de sal a los dos y batirlos, batirlo, batirlo bien. Esta receta es bien fácil de hacer y bien barata, bien económica. Miren ya está el huevo este, ahora vamos con la clara para enseñarles a hacer los rollitos. Miren aquí, así voy a cortar los pedacitos de queso para ponérselos a los rollitos. Así lo vamos a ir cortando, claro que si ustedes lo hacen pues se lo van a hacer a su manera. Yo nunca he visto que nadie haga mi receta así. Si quieren la pueden hacer a mi gusto, como yo lo hago. Si no pues la hacen a su estilo de ustedes. Y así vamos a tener el queso ya cortadito. Aquí ya vamos a poner a calentar el aceite. No tiene que ser mucho aceite para que quede bien la... Va a ser como una tortilla de huevo. Ahorita que se caliente le vamos a hacer y vamos a hacer como una tortilla de huevo. Ya lo volteamos y así tiene que estar no muy cocinado porque cuando le ponga el queso lo voy a volver a poner aquí. Para que se derrita el queso. Aquí vamos con las claras. Hacemos lo mismo, así. Para que se vaya haciendo la tortillita. Miren, está apoyándose bien bonita, bien blanca. Si a los niños no les gustan los huevos, yo sé que si los hacen así los rollitos con queso, sí les van a gustar. Ya nomás checamos aquí que ya esté casi, casi para darles la golpeada. Miren, aquí les voy a enseñar como se hace el rollito. Primero va el huevo blanco, que es la clara. Luego va la yema. Se le pone el queso. Y se va dando vueltas y vueltas. Por eso son rollitos. Y ya se ponen aquí. Miren. Se pone otra vez la clara, la yema y el queso y se van a dando vueltas. Es bien sano, barato. Si los niños, ya les dije, si no les gusta a ellos el huevo, así les van a gustar porque son como tipo burritos. También. Y seguimos. Con lo mismo. Claro que también les voy a dar otra opción. Si quieren, nomás pueden hacerlo con, verdad, con la pura yema. Y el otro. Con la pura clara. También pueden hacerlos así. Y rollitos, miren. Y así. Como ustedes gusten hacerlos. Pero ya le he hecho así, ya se miran deliciosos. Ya nada más se van a poner un ratito acá. Otra vez para calentarse. Y yo ya los puse para que se... Acaben de cocinar bien y se les redite el queso. Por unos tres minutitos. Miren, así. Voy a hacer esta calabacita. Nada más con tantito aceite, ajo y sal. Para acompañar a los rollitos de huevo. Miren, qué bonita está saliendo. Y lo voy a hacer para acompañar, pues... Miren, qué bonita queda. Para la gente que no le gusta la pasta, yo les aconsejo que la hagan, la calabacita así, para que se sientan como que están comiendo pasta. Pero obvio, más saludable. Miren, me gustó mucho esta maquinita. Porque te lo hace de diferentes maneras. Mira. Ya. Miren, qué bonita queda. Y aquí le vamos a poner poquito aceite de oliva. Un polvito de sal. Poquita. Y también ajo. Es lo único que le voy a poner yo. Y ya. Es lo único. Y le voy a dejar por cinco minutos. Bueno, así quedó nuestro rico rollito de huevo con queso y la calabacita. Y lo acompañé con el aguacate. O los tomatitos. Y ahorita vamos a servirnos para probar. Uno dice para probar, ¿verdad? Pero uno no quisiera probar. Definitivamente quisiera de una vez comer. Bueno, vamos a poner calabacita. O les aconsejo que se las hagan a los niños. No pica. No tiene chile. Y a ellos les van a gustar las calabacitas así. Mmm. Están cogientitas. Bien deliciosas. Les recomiendo que la hagan. Mmm. Delicioso. Aquí está bien el queso. Aquí está el queso. Delicioso. Delicioso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Yo sigo comiendo. Bye. Yo sigo comiendo. Yo sigo comiendo. Bye.